Hola que más youtubers, bueno aquí tenemos el Samsung Galaxy S3 Mini i8190, en este corto video les enseñaré como añadir widgets a su teléfono, el procedimiento es muy sencillo para este sistema operativo es demasiado sencillo diría yo no sé por qué estoy yo haciendo un video para esto pero seguramente alguien lo buscará básicamente los widgets son por ejemplo este que vemos aquí, es un widget del tiempo que nos da la hora actual y el de otro país hay widgets de alarmas, vamos a ver si con el siguiente procedimiento se puede añadir fácilmente un widget normalmente en los sistemas operativos anteriores dejamos el botón hundido y así nos salía esta opción efectivamente sale la opción de añadir aplicaciones y widgets entonces aquí está en la opción de widgets aquí pueden buscar entre una gran variedad de widgets que hay los más comunes es por ejemplo utilizar widgets de alarma por ejemplo este reloj dual, reloj moderno, reloj funky vamos a ver cuál es el widget de la alarma por ejemplo uno de estos seguramente, este es un widget de alarma lo dejamos hundido y simplemente lo agarramos aquí en la pantalla aquí hemos añadido un widget la otra opción es ingresar aquí por menú normalmente en menú tenemos las aplicaciones y en esta otra opción tenemos los widgets vamos y buscamos otro widget que de pronto quisiéramos utilizar hay un widget interesante el de marco de imagen lo seleccionamos y lo dejamos hundido y aquí nos pregunta a utilizar, utilicemos imágenes aleatorias al azar para mostrar y simplemente nos mostrar las imágenes de las que tengamos en el celular básicamente así de sencillo podemos añadir widgets al Samsung Galaxy S3 mini vamos a buscar otro widget de pronto queremos utilizar este widget de este reloj y vamos a ver dónde lo podemos dejar dónde hay el espacio de pronto aquí ya tenemos otro reloj que de pronto podríamos configurar vamos a ver cómo se puede configurar no es simplemente un reloj sencillo no es configurable y eso fue todo por este video muchas gracias por ver mi video si los invito nuevamente a suscribirse a mi canal dándole clic acá abajito donde dice suscribirse y de esa manera me pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias muchas gracias